Hay cuestiones para ver, ¿no? El fin de semana y si está frío, hay eventos para seguir a aquel que le gusta quedarse en la casa, prender algo que le caliente, algún asparato o la estufaleña, si es que tiene la posibilidad de tenerlo. Hay fútbol, hay básquetbol, hay una final de básquetbol, así que hay que ver qué es lo que elige Joaquín Oshimani que hoy nos acompaña. Joaquín, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos arriba. Estamos acá en el living y hay... ¿Qué te gusta ver? Si viene el fin de semana... No, soy bastante... O si no veo nada, me voy a caminar por ahí. Yo... Juego a lo básquetbol y me apasiona lo básquet, entonces soy muy apegado a lo básquetbol. Me gusta ver todo NBA, un libro uruguaya, si puedo, un poco de liga nacional argentina también. Más como está la NBA ahora, la final. Sí, sí, bueno, todo se está definiendo en esta época del año y sí, la verdad, me gusta mucho. Y mañana vas a prender la tele también para ver la final de acá, la local. Sí, 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 la verdad que sí. Me encantaría estar ahí jugando. Sí, sí, me imagino. Pero voy a tener que prender y ver el partido. Lo que pasa es que me imagino que hay un momento donde uno termina la temporada y como que intenta... Fuera de... Por fuera de todo, un poquito más lejos, trata de hacer un análisis y dice, bueno, lo que fue la temporada... Lógicamente la gana de estar ahí, pero lo que hizo Go es... En general fue muy bueno, ¿no? Sí, sí, el balance que hacen todos... Para mí el proceso de un deportista de primero es asimilar que no estás compitiendo y que te vuela eso de... Obviamente cada equipo que arranca, arranca con una ilusión. Nosotros arrancamos una ilusión de competir, de ser un plantel competitivo. La realidad de nuestro juego nos puso primeros a lo largo del torneo y obviamente eso nos ilusionó más. Nosotros queríamos competir, pero capaz que no teníamos el foco en el campeonato, si bien siempre arrancás con esa ilusión, porque hay que arrancar con esa ilusión. Pero después nos fuimos demostrando nosotros mismos que teníamos esa chance. Y bueno, al final en el cruce de gama afuera, duele. Como te digo, el proceso es darte cuenta que no estás compitiendo, de prender la tele y ver que no estás... ¿Cómo es esa asimilación que decís? Sí, no, porque es difícil. A veces, muchas veces la gente termina el campeonato y te pregunta ya qué vas a hacer y qué vas a hacer la temporada que viene y no estás ni pensando en eso, estás pensando en que todavía no caíste de que no estás jugando. Y bueno, después que pasan los tiempos, el tiempo, los días, obviamente ahí no es todo negativo. Hicimos un gran trabajo, creo que a Boes fue un crecimiento, un año de crecimiento, no solo de juego, de lo que mostró el equipo, sino de infraestructura. La realidad de Boes en la cancha fue todo con un telón detrás, que se empezaron a hacer las cosas bien, que hay cosas que no salen en los 40 minutos que nosotros jugamos. Hay mucha gente atrás que no son los jugadores que entran en la cancha. Hay explicaciones que de repente uno no conoce y que tienen que ver con el todo. Que hace que después el producto sea bueno y que se pueda disfrutar. Entonces, creo que pasando rayas hicieron muchas cosas positivas y la realidad es que al final del día gana uno. Y a nivel de campeonato gana uno, ¿no? De la serie del campeonato. A nosotros nos tocó, nos duele mucho, nos sigue doliendo. Y porque estaban realmente en un nivel muy bueno. Incluso habían ganado partidos por diferencias y en la temporada habían... Sí, sí, yo creo que nos habíamos puesto como uno de los que iba a competir por el campeonato. Pero después, al final son cruces, tenés que jugarlo. Cruces, momentos, partidos, cada tres días que no sabés cómo te agarran. Y hay que ganarlo. Y bueno, a nosotros nos tocó perder, lamentablemente. Y esos clásicos se viven de forma particular también, ¿no? Sí, sí. Para el protagonista me imagino que... Sí, para mí, o sea, se disfruta mucho. Obviamente, al resultado, quería que sea otro. Pero cada vez que me ha tocado jugar un clásico, o más ahora en la serie, es una fiesta del básquet. O sea, cuando yo no jugaba en goes, te pones a ver el partido. Por eso te voy a decir... O sea, es una fiesta. La del estadio lleno, cómo se vive la gente, cómo lo vive la gente y te lo transmite. Y obviamente, no es un partido más. No es un partido más. Y vivirlo en la cancha no es un partido más y se disfruta jugar. Joaco, el jugador de básquetbol se acostumbra a vivir y a jugar y a trabajar. Porque están trabajando, están jugando con un tipo a dos metros que te está gritando, ¿no? Y en el previo a la pandemia... Porque después con la pandemia, que empezó a aflojar un poco, y ahora volvió la gente a la cancha, por suerte. Sí, sí. Pero no es lo mismo ser jugador de cualquier cosa que de básquetbol y jugar en una cancha y tener el... No, no te digo en el palacio, no te digo ni ante la arena. Sí. Pero vos has jugado toda la vida. ¿Cómo es eso de ser un deportista con un hincha a dos metros? No, para mí es parte... O sea, hay veces que se va para el otro extremo que no está bueno. Y creo que, por ejemplo, este año lo sufrimos, lo jugaron toda la vida. Y lo están subiendo pocos los jueces que tratan de hacer un movimiento ahí, una movida para que no pasen. Pero me parece que es parte del folclore y lo lindo. A mí hay veces que te gusta ir a un ambiente hostil y jugar en contra y tratar de sacar... Tiene algo lindo, tiene algo lindo. Y creo que también tiene algo lindo para el producto de ir a un lugar donde es duro ganar y tratar de ganar. Creo que es algo parte lindo del deporte. Lo podés tomar o te puede pesar y que te pese jugar en esos ámbitos. Pero yo la valo y disfruto mucho. Hay jugadores como el CESO que decía, incluso en la cancha, que le gustaba tirar marcado, tirar como lo que lo estuvieron presionando, ¿no? Jugar con presión. O los jugadores de la última pelota. Sí, bueno, eso es un poco más natural. Ya de arranque creo que hay algo que viene de raíz. Que nosotros hacemos un trabajo en el que tenés a alguien adelante que te está tratando de que vos no cumplas tu trabajo. Claro, lógico. Entonces, el vencer eso, creo que nosotros nos acostumbramos a esa adrenalina. A eso es lo que te genera el deporte. Que capaz cualquier persona va, hace su trabajo. Nosotros tenemos a una persona que está trabajando para no dejarte hacer tu trabajo. Lógico. Y bueno, a partir de ahí, todo eso psicológico pega en el deportista y creo que esa adversidad se suma a lo que pasa en la tribuna. Como te vuelvo a repetir, quiero ser claro, porque dentro de determinado parámetro. Porque hay gente que no lo entiende. Generalmente el grito a dos metros no es, te amo, Joaquín. Generalmente el grito a dos metros se relaciona con otra cosa. Sí, sí, sí. Se relaciona con otra cosa. A veces se van para otro lado, tiran cosas. Y es lo que te digo. Hay cierto límite donde también aparte esa gente no se da cuenta que perjudica a su propia institución. O sea, a mí capaz me podés insultar, me podés tirar algo. Pero después yo me voy a mi casa, tranquilo. La descarga emocional y las cuestiones que se viven en una cancha de básquetbol de Uruguay, como puede pasar en Argentina y en algún otro país. No sé, capaz que yo que sé, no sé, Turquía o países que se me vienen ahora. Son muy insólitas, ¿no? Son descargadas. Sí, pero ahí es parte también, sin defender eso, o sea, es la pasión. Es la pasión. O sea, y la pasión es inentendible, no es racional. Entonces es lo que te sale. Hay gente, y me pasa a mí. Hay veces que yo en la cancha me recontra caliento y después yo en mi vida, si bien capaz puedo ser calentón, pero no llevo a sus extremos porque la adrenalina te lleva a eso. Y creo que la gente en la tribuna, que nosotros capaz que como jugadores tenemos el control, porque somos parte activa del partido, lo podemos llevar un poco mejor. Y me ha pasado a mí cuando, por ejemplo, en el partido me ha estado afuera de la cancha o salir por quinta en un partido que se define y lo vivís con otra tensión porque no estás en control de lo que está pasando. Y bueno, y eso sumarla que también sos hincha del club que estás viviendo. Entonces todo eso genera para mí un cóctel que hace que a veces se vaya para otro lado. Fuiste campeón nacional y sudamericano con BYUA, ¿no? Sí, fui campeón nacional con BYUA, con Malvini y después sudamericano con BYUA. Claro, y te hablabas de BYUA por lo que significa para vos también BYUA y además por lo que va a definir BYUA y por lo que es BYUA en este momento, ¿no? Sí, está en un gran momento, está en un gran momento. Creo que Armón Plantel pegó buenas contrataciones con los extranjeros. Trajeron para mí dos extranjeros desnivelantes. Una ficha también con el Pepo Vidal que es desnivelante para nuestra liga y creo que lo han rodeado de jugadores que pueden acoplarse al rol que necesita el equipo porque eso es lo vital. Puedes dar figura pero después tenés que armar un equipo y eso es un deporte de equipo. Y mantuvo a los extranjeros además y ahí hay una intención, ¿no? No, la verdad, el final va a estar linda. Creo que Peñaló hizo la cosa muy bien también. Otro esquema de juego, otra identidad y eso es lo bueno también del deporte cuando las identidades de juego chocan y a ver quién gana. ¿No te sorprenden los dos finalistas, los que llegaron a definir? No, yo la verdad soy un poco más lineal y siento que el deporte te pone donde te mereces y si llegaron se merecen estar ahí. Lo que pasa es que BYUA también llegó con el desgaste de jugar a nivel internacional después y ahora se empezó a dar pasitos hacia adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Están jugando cada partido mejor. Sí, sí, eso la verdad es creo que más admirable de la resiliencia del plantel por el tema de vivir, no solo el hecho del desgaste físico, si bien creo que tuvieron parates y eso te deja desgaste, pero el desgaste emocional de jugar cosas tan importantes y después reenfocarte de vuelta a ponerte a jugar otra parte definitoria. Entonces eso, lo psicológico a veces también afecta lo físico y ellos pudieron mantener. Y a Peñalol, a Abba lo vi en un torneo que fue sólido, pero manteniéndose ahí cuarto, quinto, y la Abba ahora hizo las cosas muy bien, se puso muy sólido. La semifinal es la verdad, increíble. Sí, sí, está jugando. Y está en un momento muy fuerte. Bueno, ojalá que esté linda la final. El partido que se va a la larga, el partido que metés el bananazo, ¿fue el que entró Tabla, Tabla Aro? Sí, sí. ¿Tiraste Tabla Aro o tiraste? No, no, mirá. Me sigue la garrafa. No, no, nosotros íbamos tres abajo y yo pensé que iban a cortar y sacamos, o sea, la tocan dos compañeros y cuando la agarro yo trato de atacar primero para ir a tirar, me metieron un picanrol, una cortina para salir a tirar y cuando yo salgo a tirar, que yo salí definido a tirar, vi que Torto venía saltando, entonces la tiré para arriba para que no me la tape. Claro. O sea, la tiré para arriba. La tiré, traté de tirar con la forma mejor posible. Pensar que el Tabla Aro que uno la tiraba a mini con siete años para meterla sigue funcionando. No, 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 no calculé Tabla Aro. Yo tiré al Aro. Pero pará, y si te salía la otra, porque cuando el partido te llevaba un segundo tiraste de Aro a Aro casi. Sí, sí, increíble. Aparte te dio, miraste, no sé, para la tribuna donde y te arreglaste porque si meto esta me voy a atar. Sí, sí, sí. Por más que lo practiquemos o juguemos al bar con nosotros, somos igual que cualquier hincha. Claro, uno la mete y el de afuera dice pa, qué bien, sí, Joaquín, te dan cincuenta tiros por día de Aro a Aro. No, no, no. La regan siete milésimas creo cuando miré y la tiré y bueno, como jugar vos va viendo si ve que sale linda o no y la vi recta y bueno, por suerte lamentablemente no entró. Pero está. Cuestiones de partido. Sí, cuestiones de partido. Yo sé que arrancaste muy chico y por supuesto que es la historia de tu hermano pero ¿cuándo te empezó a pintar para el tema del básquetbol y para la dedicación al básquetbol? Cuando me empezó a pintar fue a eso de los dos, once, diez, once porque yo al principio iba a acompañar a mi hermano que hacía ya formativa de básquet pero estaba con mis amigos jugando al fútbol todo el tiempo. No soy buen jugador de fútbol pero estaba con mis amigos. ¿Dónde jugabas? ¿Con amigos nomás o? Sí, no, con amigos ahí en el club. ¿A nivel de Bavi no jugabas? No, no, no. No, no, no. Nunca jugaba porque mi grupo de amigos jugaba al fútbol y no jugaba al básquetbol. ¿Dabas una mano de zaguero o al arco? Claro, pero... No, no. Yo en mi momento pensé que me pensaba que jugaba bien pero después cuando empecé a jugar al básquetbol... Analizado con el tiempo y la distancia. Me di cuenta que era un perro. No, después los técnicos ahí en mi voz como yo en mi tamaño era más grande de lo más grande de mi edad ahí me empezaron a decir para arrancar a jugar al básquet y bueno, ahí me agarró Y ahí empezaste. Y tuviste varios momentos incluso llegaste a ir a Argentina, ¿no? Sí, llegué a ir... ¿Fue poco? Sí, muy poco. ¿Qué equipo fue? Después de haber terminado la temporada acá y me había ido al TNA que es como la segunda de Argentina. Ahí va. ¿Temperley era? Sí, y llegué previa... Estaba peleando por clasificar playoff el equipo, clasificamos playoff y por un tema de la federación lo desafiliaron por un problema en un partido y me tuve que volar. Ahí va. Y después... Sí, yo me acuerdo de varias veces que te escuché hablando de eso y también porque además presté atención por un tema mío de que tuviste un momento en que tuviste que... Se pararon las rotativas de tu carrera y de tu vida por un tema de salud, ¿no? Sí, eso fue en Vivoá. Bueno, dos veces. Primero en juveniles me pasó un tema en la espalda y después no pasó nada y en primera una vez tuve un problema... ¿Renal fue? Sí, fue un problema renal que demoró dos, tres meses en dos meses y medio en encontrar qué había pasado. ¿Y qué era al final? Te lo pregunto un monorreno. No, no, no. me hicieron todos los estudios en dos meses me hicieron ocho estudios más o menos pero fue increíble y aparte porque yo estaba perdiendo sangre perdí como ocho kilos en dos meses sin moverme o sea, me dijeron quedate sentado no podés hacer ejercicio y la verdad estuvo duro en el medio de la temporada con Vivoá y al final vieron que en la pared interna tenía una pequeña rotura no sabían si había del riñón si no sabían si había sido por un golpe en un partido un mal movimiento y me hicieron la intervención y a partir de ahí no tuve más problema no tuviste más problema pero fue increíble la verdad al principio estuve preocupado y son esos momentos que se te paran las lucesitas cuando no se encontraba y es más el último estudio que me hacen me dicen si acá no encontramos nada creo que no vas a poder jugar más el básquet por contactos golpes lo que sea y por suerte se ve que fue por un golpe y quedó en eso bueno y ahora que se viene Joaquín descansas un poco o ya no estás descansando me tomé unos días y yo me tomo en general semana y media dos semanas pero ya me puse a entrenar el martes de a poco de a poco porque no me puedo poner a entrenar con un loco de pretemporada pero sí manteniendo ya trabajando algunas cosas de cancha y nada esperando voy a dar las finales y esperando el futuro pero tranquilo ahora el proceso post temporada pero ya arrancando a trabajar bien bien sí sí me imagino aparte siempre que termina la liga y más en este momento uno no sabe cuándo vuelve cuándo reinicia y después se juega el metropolitano y después sí sí el metro había algo ahí pero no no está saliendo no no pero al final decidí preferir tomarme mi tiempo trabajar a mí me gusta muchas veces hacer ajustes temporada a temporada a ver que se puede mejorar primero individualmente para tomarte el tiempo para entrenar por las tuyas y después meter volver a la liga sí 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 para llegar pronto llegar a la pretemporada del equipo que me tengo que jugar pronto y no ponerme pronto en la pretemporada del equipo todavía no sabés qué equipo no todavía no todavía este año terminé el contacto con gobe pero está bueno creo que hay idea no sé no tengo ni idea no hablé ni con mi representante porque terminé hace 12 días pero nada no sé gobe tiene elecciones ahora entonces hay que ver que te mueve con representante vos tenés representante sí bien el básquetbol está un poquito más bueno ya siempre han tenido muchos jugadores no sé si está más masivo el tema de tener representantes o como sí sí ya hace tiempo sí que yo pero digo que yo arrancaba el profesionalismo creo sí ya hace tiempo ahora hay mucho más que antes antes estaba un poco más monopolizado por uno o dos representantes dos o tres campanes claro ahora hay mucho más y bueno creo que hay más jugadores saliendo y se está explotando más el mercado de básquetbol porque hay pibes que acá no salen pero están jugando en el exterior ya sin haber jugado primera y eso hace que también se muevan el mercado gracias Joaquín por acompañarnos y charlar un poquito de básquetbol no bueno muchas gracias por la invitación vamos arriba gracias por estar nosotros siempre cerramos con una recomendada vinculada a algo puede ser un libro una película lo que fuese vos sos de leer sos de mirar alguna serie alguna cosa sí me gusta a veces leer me gusta serie me gusta mirar sí ¿qué miras? ¿estás mirando algo ahora? mirá ahora pero lo que pasa es ¿quién mató a Sara 3? no no, no, no soy mirar mucho de cosas en verdad series son no series de telenovelas sino ¿no te gustan las colombianas? la mexicana mirá que se pone lindo parece la mafia el cárcel de Medellín documentales documentales o documentales o cosas de comida leíte el libro Agassi también ¿no? el libro Agassi lo leí ¿viste cómo te tengo fichado? sí, sí el legado también es uno de los Old Black que está bueno que habla todo el tema de la mística que tiene esa selección bueno, muy bien nosotros vinculado al fallecimiento de Ray Liotta el actor estadounidense que fue hace algunas horas no más elegimos una película que es deportiva del 89 si mal no recuerdo y que tiene que ver ya podemos ir viendo alguna imagen de la misma para contarles de esta película estamos hablando de un actor que protagonizó los buenos muchachos en Trota de la serie la de Scorsese y bueno, nada en este caso Feel of Dreams es de Béisbol es de Béisbol exactamente no la vi pero la tengo el campo el campo de los sueños vendría a ser en español el campo de los sueños la película que es protagonizada lo ven ahí el señor Kevin Costner que es el principal pero aparece Eliota que es uno de los principales beibolistas del equipo una de las leyendas del beibol además representando a Joe Jackson también una de las figuras más importantes del beibol de allá y ahí está Eliota ya haciendo de las suyas no sé si fue tengo que ver la época de las otras películas de los buenos muchachos esa que película fue es del 89 si no recuerdo falleció a los 67 años el actor estadounidense y con esto hacemos la pausa y venimos un móvil en vivo en el charrúa porque jugó Peñarol y va a ser Uruguay jugó a Peñarol frente a Selman de Chile la final de la Superliga Americana de Rugby además vamos a hablar de lo que fue el día del libro de ayer también y vamos a presentar un libro en algunos minutos por acá en el living de concentrados gracias Joaquín por acompañarnos hacemos la pausa dale